Freaky Si quieres nos ponemos freaky K, k, give me No digan nada solo credo Venimos hasta abajo Que lo que quiere es ponerte loco Mira lo que te hago Cómo te rompo este pantalón Loco Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes Si tú quieres agarrarte Y nos vamos Nos ponemos bien Stop, 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 stop Que te quema Te dejo probar mi manzana con canela Traemos este movimiento que se pega Follow, follow, follow Mi cadera Loco, demente Menos mal se está bailando Loco, demente Menos mal se está Lo ponemos bien La, 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 la Ven y vamos hasta abajo que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalón Loco Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está bailando No ponemos bien Lo, 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 lo